¿Cuánto le podemos hacer? Llorando estoy, llorando, sufriendo, tu herida de ti Así somos, así somos, así nos alegraremos, así Así somos, así somos, así nos alegraremos, así Por culpa de un oso, llorando estoy, llorando, sufriendo, tu herida de ti Por culpa de un oso, llorando estoy, llorando, sufriendo, tu herida de ti Manzana cuca te quita, sí, muy llorique sacudita, sí Manzana cuca te quita, sí, muy llorique sacudita, sí Por culpa de un oso, llorando estoy, llorando, sufriendo, tu herida de ti Por culpa de un oso, llorando estoy, 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 llor